Hola, soy Jorge Enrique Abello y esto se llama Yo Soy Así, en esta sección que ustedes pueden ver por YouTube a través de mi canal Jorge Enrique Abello. Pues nada, recordamos un poquito algo que para ustedes se convirtió en un clásico, que se convirtió en algo tan importante como fue Yo Soy Betty la Fea. Y nada, simplemente lo hago para complacerlos, para contarles que había detrás de las escenas, de mis recuerdos, de la memoria de Betty. Podría hacerlo en un libro que sería interesante, pero mejor lo hacemos a través de este contacto que es mucho más rápido, mucho más veloz, mucho más concreto para todos ustedes. Quiero que leen la bienvenida a Pulgar Rosa, que está detrás mío y que ha decidido acompañarnos en este Yo Soy Así del día de hoy. Bueno, la escena que van a ver a continuación fue una escena que a mí me gustó muchísimo, porque fue la primera vez que vi actuar a Julio César Herrera. Buenos días. Buenos días. ¿Quién es usted y qué hace aquí? Yo no lo había visto actuar antes. Él venía de una serie que se llamaba Tiempos Difíciles, era un actor que se había graduado del Teatro Libre y como todos los del Teatro Libre, mejor dicho, los demás éramos unos idiotas. No se podía decir nada porque se los sabían todos. No, mentiras, Julio César. No, pero él sabe que es verdad, él sabe que es verdad. Éramos unos idiotas. Y él venía de toda la influencia que tuvo el Teatro Libre, de gente como Germán Moure, como Plata, como Camacho. Germán Moure, no, mentiras. O sí, no, era Camacho y Plata realmente, de Laura García, de una cantidad de maestros y de influencias muy poderosas que además estaban radicalizadas en esa época en que los actores que estudiaban para ellos, que trabajaban en el Teatro Libre, no debían hacer televisión. Es decir, tenían un tema político, ideológico frente a la televisión y muchos de los actores que empezaban a trabajar en televisión, que venían de sus filas, pues terminaban distanciados, un poco alejados del tema porque no era lo que se debía hacer usualmente. ¿Me entienden? Todos queríamos saber por qué Julio César, que en ese momento no éramos amigos ni lo conocía bien, se había ganado el casting y yo soy Betty la Fea. Yo soy la nueva secretaria de presidencia y le estaba organizando la correspondencia al doctor Mendoza. Porque además se escuchaba que había sido un casting excelente y que era divertidísimo. Yo me moría de ganas y a Julio Naranjo, que lo había tenido al lado como compañero en Tiempos Difílices, me había dicho que era muy bueno, que era un monstruo. Yo estaba muerto de ganas de saber qué era lo que hacía. Creo que ese día, que ese era mi set, yo estaba viendo desde afuerita la escena. Sí, porque me causaba muchísima gracia que se hiciera pasar por uno de los ejecutivos de Comoda o uno de los accionistas y que por eso se burlara de la pobre Betty. ¿Y ahí dónde está Armando? No ha llegado. Sí, eso veo, pero ¿dónde está? Que además la quería intimidar, le quería hacer bullying, simplemente porque le parecía fea y le parecía divertido burlarse de ella. Porque donde hubiera sido bonita, Freddy Steven Contreras hubiera atacado, pero con todos los perros, porque eso acostumbraba a ser el personaje. Ese día yo quedé boquiabierto, porque todos detrás de cámaras estábamos ahogados de la risa con lo que el idiota Julio César estaba haciendo. Es decir, estábamos muertos de la risa, era demasiado bueno lo que estaba haciendo. Y la misma Ana María por dentro se reía, ¿no? Si usted es la nueva secretaria de Armando, ¿cómo es posible que no sepa dónde está? Yo un día le pregunté, oye Julio César, ¿tú de dónde sacaste ese personaje? Y me dijo que era uno de los, era uno de sus maestros, era uno de sus maestros, creo que era Jaramillo, no me acuerdo, uno de sus maestros del libre, es decir, que era el que realmente hablaba así, como un poco, sí, don Armando, no sé qué, tal cosa. Entonces, eso es lo divertido de Freddy. Y era una combinación entre, nos va a tocar preguntarle a él, voy a llamar para preguntarle, pero era una combinación entre su maestro y alguien que él conocía muy bien, cercano, muy cercano a él. Y ese era Freddy, Esteban Contreras. Pero nosotros no sabíamos cómo iba a ser el personaje, lo sabía Mario Rivero, la gente que había hecho un casting con él, Fernando, todos, Juana, yo también creo que sabía, ya lo conocía bastante bien. Y entonces fue muy interesante ver cómo él también en principio estaba burlando de mí. Usted tiene que estar al día en todo lo relacionado con Armando, ¿a dónde sale? ¿Con quién sale? ¿Cómo sale? Y no nos conocíamos todavía, ojo, no nos conocíamos todavía, éramos compañeros, amigos, pero no, amigos no éramos, éramos compañeros y estábamos en las primeras de cambio. Y eso fue muy interesante porque esa presentación que él hace del personaje, a uno lo enloquece. Y a mí me trajo muchos problemas. Porque cuando tú actúas con Julio César, es tan fuerte lo que está pasando y tan divertido lo que está pasando, que tú te quieres meter en el mismo ritmo de Julio César. Pero yo no podía meter en el mismo ritmo de Julio César, ni hacer los chistes, ni las improvisaciones, ni las cosas que él proponía, porque realmente si lo hubiera hecho, pues, y aunque lo intenté, desbordaba mi personaje. Y mi personaje estaba a la otra orilla, a la otra orilla, totalmente alejado del personaje de él. Entonces era miedosísimo porque cuando él entraba en acción, yo quería jugar con él. Y la jugada, terminábamos pegándonos, terminábamos haciendo las cosas más absurdas de este mundo, muertos de la risa y perdí, pero ahogados de la risa, haciendo gags. Y mi personaje no era gags, mi personaje que me costó mucho trabajo, digamos, aceptarlo. Y además porque me pegaba a Julián, a Julio César, la misma Ana María, porque tenían una broma siempre, un jueguito, y yo soy muy dado a eso. Pero mi personaje tenía que estar impoluto, serio, seco. Usted hizo esto, hizo lo otro, hizo lo contrario, no sé qué, papá, 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 papá. Y no podía, porque estaba enloquecido y era Julio César. Y era muy difícil. Y esa escena donde él se burla, mira, llorábamos de la risa atrás. No había posibilidad de salir y no reírse. Memorando para el doctor Armando Mendoza, del doctor Freddy Contreras. Es decir, si usted es bien, yo estoy muy seco y muy serio y estoy diciendo las cosas de manera cortante y rápida, porque me estoy ahogando de la risa. Esa es la razón. Y de ahí empieza a marcarse cómo hace la relación de él con Don Armando. Pero era por mi risa que me producía el idiota de Julio César, no por ninguna otra razón. La María era un poco más controlada, pero al final terminaba también desarmada. Ustedes lo que ven en esta escena es la brillantez de un actor, Julio César. Ven la versatilidad que tiene. Si ven, es matemático con los movimientos, todavía se le nota algo teatral. Pero es impresionante. Julio César es uno de los mejores actores con que yo he trabajado. Además que es un tipazo, lo quiero mucho. Pero, wow, lo que hace ahí es... Es impresionante, impresionante, pero impresionante. Impresionante porque es un bullying hacia Betty, pero con toda la elegancia de este mundo. Y hace algo que también es impresionante entre actores. Y es que él está haciendo un estatus engañoso. Está diciendo, yo soy el jefe, yo soy el más, yo soy este, yo soy el otro. Pero cuando entran sus jefes, le toca meterse el ramo entre las piernas y bajar el estatus. ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿No lo sabe? Ana María está adivina ahí porque simplemente lo mira como... Pero no asiente ni nada. No asiente, no, 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 no. Ella lo mira como, de verdad, amigo, te estabas burlando de mí de esta manera. Ok, gracias. Un monstruo, Julio César, bajó el estatus a toda velocidad, controló la escena y se la comió. Si se va a quedar en esta empresa, por lo menos tiene que aprender a modelar. Y es por eso que Julio César Herrera se vuelve inolvidable para todos nosotros. No solo lo que los queremos, sino el público en general. Pero además, esta escena tiene algo que ustedes no se dieron cuenta, pero yo sí. Y es el primer, usted no sabe quién soy yo. De la historia. Julio César Herrera pone de moda, a través de Freddy Stieber Contreras, el primer, ¿Y usted no sabe quién soy yo? ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿No lo sabe? Ese famoso y tan antipático, tan antipática frase que ha causado tantos problemas, que ha demostrado lo arribistas, lo espantosos que somos cuando queremos decir quiénes somos, o cuando tenemos una palanca, o tenemos un apoyo, o queremos darnos las de parte de alguien, humillar a otra persona. Ese, usted no sabe quién soy yo, lo trae por primera vez a nosotros, Julio César Herrera. Ya están pagas sus tarjetas de crédito y también le consigné los dos cheques que me dio en su cuenta personal. Muy bien. Así que le mando un abrazo a él. Y si usted no sabe quién soy yo, como Julio César Herrera, vea, yo soy así, acá en el canal de YouTube. Suscríbase. Yo espero para más contenido especial para ustedes. Y para que yo soy así sepa más o menos cómo fue esto. Yo soy Betty Lafea que pasaba por detrás. Un abrazo muy grande para todos ustedes.